El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Aguascalientes informó que luego del anuncio del gobernador sobre los 300 millones de pesos que se destinarán a la obra pública, ya ha tenido acercamiento con el mandatario estatal, quien le reafirmó su compromiso con este sector, que ya se ha visto afectado por la contingencia sanitaria. Con precisión salió el sábado y ya el decreto donde giraba órdenes de instituciones a sus colaboradores para que pusieran alrededor de 300 millones de pesos en obra pública, tanto al Instituto de Educación, al IFEA, al Instituto de Educación Física, como a obras públicas del gobierno del Estado para que llevara a cabo la licitación de estos paquetes de obra. Ángel Palacios, titular de la CEMIC local, dio a conocer que si bien esta inversión será un respiro importante para este sector, las obras se licitarán tras el control de la epidemia, por lo que dijo buscará una nueva reunión con el gobernador para solicitar estímulos financieros para el pago de nóminas y el rescate de empresas previo a la licitación de las obras ya anunciadas. Así que nos apoyen, sobre todo en el pago de salarios a los trabajadores, ya que al ser empresas pequeñas, máximo tendremos capacidad de aguantar los tres semanas, pagando un mes, pagando completo a los trabajadores, porque es la ley, el decreto que nos están dando, que emergencia sanitaria nos obliga a nosotros a pagar salarios completos. Entonces estamos obligados y comprometidos a hacerlo en ese aspecto. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.